¡Ea! ¡Ciabar! O sea, aquí lo que falta son las rubias, ¿verdad? Bailando, nada más, Porcio. ¡Ea! ¿Cómo dice? Lo que falta son las rumberitas. ¡Cuéntenos, Porcio! No, no, no. En el caso, es que... Estoy silueta, ¿verdad? ¿Está más delgado? Es que yo estaba muy gordo. ¿Verdad? Eso sí, pero sí, está más delgado. Ah, demasiado gordo. Hasta me han puesto un sobrenombre. ¿Cuál? Me pusieron rumor. ¿Rumor? ¿Rumor? ¿Por qué? Esa era la bola que anda. Por ejemplo, a la juela se caracteriza por poner sobrenombres. ¿A todo el mundo le ponen apodos ahí en el parque de la juela? No, definitivamente. A un chavalo le pusieron... Zapato de vitrina. ¿Zapato de vitrina? ¿Y por qué será? Es que eran gemelos. Ajá. Y entonces habían jalado una torta y los metieron a la cárcel. Pero le dieron la salida a uno, el otro. Quedó en la cárcel. Entonces al que salió, le pusieron zapato de vitrina. Ajá. ¿Y así lo tenían exhibido? Ay, si es que el otro está guardado, huevo. ¿Está bueno eso? Sí, claro. Las zapaterías allí solo tienen uno, el otro guardado. No, no. Es que... Es que el humor es cuestión de agarrarlo todo por el lado amable, man. Con el buen sentido. Sin tomarse nada personal. El buen sentido, man. Hay que reírse de la vida. Está bien lo mismo, hay que reírse. Esta señora llegó con un niño del pediatra. Y entonces le dice el pediatra, ¿cuál es el problema? Dice, es que el niño no toma leche. Ah, qué torno. Ah, bueno, señora, vamos a examinarla. Claro. Quítese la blusa. Ay, pero ¿cómo se le ocurre cómo me voy a quitar la blusa? Quítese la blusa, señora. Yo soy un facultativo. Pero me la tengo que quitar. Sí, quítese. Ella se quita la blusa. Para examinarla. Señora, con el respeto que usted se merece, quítese el brasier. Ay, pero ¿cómo se le ocurre que me voy a quitar el brasier? Quítese lo, señora. Doctor, señora, estoy acostumbrado a hacer estas. Me lo puedes abrochar allá atrás. Oiga, ya se quitó el brasier. Y el doctor empieza a examinar a la señora. Yo soy un médico. No tenga pena. Tengo que palparle un seno. Ay, ¿cómo se le ocurre palparme un seno? Es parte del procedimiento. ¿Tenemos que ver? ¿Qué no hay? Está bien, pálpelo, ya. Este es el picón, picón, Porcio. Señora, tengo que palparle el horno. Ajá. El horno también. También. Sí, sí. Hay que estar seguro. Está bien, pálpelo. Hay que estar seguro. Tengo diagnóstico. Señora, póngase la blusa, póngase el brasier. Sí. Y, efectivamente, su chiquito no toma leche. Claro. Porque usted no tiene leche en las mamas. Ah, claro. Dice, doctor. Es que yo no soy la mamá, soy la tía, pero gracias por el examen. Está bueno ese. Oiga, ¿qué? Hay que aprovechar. Oiga, Porcio, vea, estamos casi cerrando el programa hoy. Tienen que echarse un picón, picón. Yo sé que es temprano en la tarde, es un programa familiar, pero piénselo bien. No, no. Echate un piconcito, eh. El piconcito, usted lo pide, es un piconcito con doble sentido. Usted sabe que el picón, picón, nosotros los chicos siempre tenemos un gran sentido del humor. Claro. Y nos gusta ese ingrediente, ese toquecito, ese picantito. Ese fire. Por supuesto, Menecaso, es un patrocinador. ¡No! 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 ¡Ese fuego, ese fuego! ¡Cómo no! Vamos con ese picón. Le dice la... La esposa al marido. Un momentito, véalo ahí. Ahí, ahí. Le dice la esposa al marido, le dice, oiga mi amor, ¿por qué usted tiene los ojos tan grandes? Dice mi amor, cuando yo estaba pequeñito, yo lloraba mucho y por eso se me hicieron los ojos tan grandes. Le dice la doña, ay yo hubiera preferido que orinaras mucho.